Música Hermanos y hermanas, todos en el Señor. Nos dice el profeta Isaías en la primera lectura de hoy, Amén, levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Con estas palabras, Isaías invita a la ciudad de Jerusalén a dejarse iluminar por su Señor, luz infinita que hace resplandecer su gloria sobre Israel. El pueblo de Dios está llamado a convertirse él mismo en luz para orientar el camino de las naciones envueltas en tinieblas y oscuridad hacia el Mesías. En la noche santa de la Navidad apareció la luz esperada. Nació Cristo, luz de los pueblos, el sol que nace de lo alto, el sol que vino al mundo para disipar las tinieblas del mal e inundarlo con el esplendor del amor divino. Él, la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Al encarnarse, el Hijo de Dios se manifestó como luz que ilumina y da vida. No solo luz externa en la historia del mundo, sino también dentro del hombre, en tu historia personal. Se hizo uno de nosotros para dar nuevo valor y dignidad a nuestra existencia terrena, para sanarnos y salvarnos, para hacernos partícipes de su gloria, de su inmortalidad. En la solemnidad de hoy, de la Epifanía, el Mesías se manifestó en Belén a humildes pastores de la región. Se manifiesta como luz de todos los pueblos, de todos los tiempos y de todos los lugares. Los magos que llegan de oriente a Jerusalén, guiados por una estrella, representan las primicias de los pueblos atraídos por la luz de Cristo. Reconocen en Jesús al Mesías y demuestran anticipadamente que se está realizando el misterio del que habla San Pablo, que también los gentiles son coherederos y partícipes de la promesa de Jesucristo por el Evangelio. Con la encarnación de su Hijo y con su epifanía a todos los pueblos, Dios muestra su deseo y voluntad de iluminar, salvar y dar vida a toda la humanidad, a todos los pueblos, sin distinción de raza y cultura, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La estrella que guía a los magos habla a la mente y al corazón de todos los hombres, también a nosotros, el hombre de hoy. ¿Quién no siente la necesidad de una estrella que lo guíe a lo largo de su camino en la tierra? ¿Sienten esta necesidad? Para satisfacer este anhelo de salvación universal, el Señor se eligió un pueblo que fuera estrella orientadora para todos los linajes de la tierra, un pueblo que fuera signo sacramental de Él, luz de los pueblos. Así nació la Iglesia. Para hacer esa luz, formada por hombres y mujeres que reunidos en Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el Reino del Padre y han recibido el mensaje de la salvación para proponérselo a todos. Hoy, resuenan para nuestra Iglesia las palabras de Isaías, levántate, brilla, que llegue tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Querido Hijo, Julio, elegido para ser signo de Cristo, luz de los pueblos, de este singular pueblo mesiánico que es la Iglesia, querido Julio, vas a ser constituido pastor mediante esta ordenación presbiteral. Hoy, llegas, como los magos, a la meta después de un largo camino. Imagino el eco que puede entender en tu interior las palabras de los magos. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Eres a tu modo como los magos. Una persona que ve una estrella, se pone en camino, experimenta también la oscuridad, la inseguridad o la incertidumbre y bajo la guía de Dios puede llegar a la meta. En este pasaje del Evangelio se condensa de un modo singular todo tu proceso vocacional. Desde que un día sentiste la llamada, apareció la estrella en tu vida hasta llegar hoy a la meta con la ordenación presbiteral. Entre ambas se sitúa un largo proceso del camino de discernimiento, de comprobación y de maduración de la llamada del Señor al sacerdocio. Tú, Diácono Julio, conoces ese camino. Quizás haya podido parecerte un camino excesivamente largo, no exento de oscuridades e incertidumbres, pero en cualquier caso era necesario para no errar en la meta en la medida de lo humanamente posible. el viaje de los magos estaba motivado por una fuerte esperanza que le lleva hacia el rey de los judíos, hacia la realeza de Dios mismo, porque este es el sentido de nuestro camino, servir a la realeza de Dios en el mundo. los magos tenían un deseo enorme de Cristo que les indujo a dejarlo todo y a ponerse en camino. Era como si todo aquello hubiera estado siempre inscrito en su destino que ahora finalmente se cumple. querido hijo y nuevo sacerdote Julio, este es el misterio de tu llamada al sacerdocio y del orden que hoy vas a recibir, misterio que afecta a la vida de todo cristiano, pero que se manifiesta con mayor relieve en los que Cristo invita a dejarlo todo para seguir lo más de cerca. La llamada y el ministerio es un don, un regalo totalmente gratuito por parte del Señor e inmerecido por tu parte, cuya única razón es el amor de quien llama, al que sólo se puede responder con la entrega de sí mismo. Vive la belleza de tu llamada y de tu ordenación cada día con el amor primero, con la alegría y con la gratitud que hoy sientes. No será buen y feliz sacerdote si en el origen y en la base de todo no sitúas el don misterioso y amoroso de la llamada y elección del Señor, del don del ministerio. no somos sacerdotes ni se llega a ser sacerdote porque lo elijamos como un camino de autorrealización de honor o incluso de mera santificación personal. No me han elegido ustedes a mí dice el Señor sino yo los he elegido a ustedes. y cayendo de rodillas lo adoraron le ofrecieron regalos oro incienso y mirra. Con esto culmina todo el itinerario de los magos. El encuentro se convierte en adoración dando lugar a un acto de fe y de amor que reconocen Jesús nacido de María al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo no ver prefigurado en el gesto de los magos el gesto de tu postración durante el canto de las letanías previa a la ordenación? Con tu postración mostrarás tu adoración, tu humildad, tu disponibilidad para entregar totalmente tu persona al Señor en el orden que vas a recibir. Es la disposición necesaria para que el Señor actúe en ti. La fe en Cristo, luz del mundo, ha guiado tus pasos hasta aquí y ahora te lleva hasta la entrega de vos mismo en la consagración prebiteral. Ser sacerdote en la iglesia significa entrar en la entrega de Cristo mediante el sacramento del orden y entrar con todo tu ser. Ahora Cristo te pide que muestres esta oblación humilde y total de tu persona para desempeñar en la iglesia el ministerio prebiteral. El secreto de la santidad es la amistad con Cristo y la adhesión fiel a su voluntad y a su forma de ser y de vida. Cristo es todo para nosotros decía San Ambrosio que Cristo sea todo para vos ofrecerle tu persona lo más precioso que tienes como dice como decía San Juan Pablo segundo ofrécele el oro de tu libertad el incienso de tu oración fervorosa la mirra de tu afecto más profundo consagrado hoy por la imposición de manos y la oración acoge en adoración con humildad y con la disponibilidad para tu entrega la acción del Señor sobre tu vida él a través de mis manos querido hijo Julio te va a consagrar para siempre para ser pastor y guía al servicio del pueblo de Dios en su nombre y en su persona como cabeza de su cuerpo que es la iglesia según la tradición apostólica este sacramento se confiere mediante la imposición de manos y la oración la imposición de manos la realizamos en silencio nosotros callaremos para que Dios actúe Dios alarga su mano hacia ti te toma para sí y a la vez te cubre para protegerte a fin de que sea totalmente propiedad de Dios le pertenezca del todo e introduzca a los hombres en las manos de Dios con la imposición de las manos Jesucristo te dice tú me perteneces pero también te dice tú estás bajo la protección de mis manos tú estás bajo la protección de mi corazón dentro de la inmensidad de mi amor como segundo elemento fundamental de la consagración seguirá después la oración la ordenación preliteral es un acontecimiento de oración ningún hombre puede hacer a otro sacerdote es el señor mismo quien a través de la palabra de la oración y del gesto de la imposición de manos te asume totalmente a su servicio te atrae a su propio sacerdocio el mismo consagra a sus elegidos el mismo el único sumo sacerdote que ofreció el único sacrificio por todos nosotros te concede la participación en su sacerdocio para que su palabra y su obra estén presentes en todos los tiempos además tus manos serán ungidas con el óleo del santo crisma que es el signo del espíritu santo de la de la fuerza del espíritu santo la mano del hombre es el instrumento de su acción es el símbolo de su capacidad de afrontar el mundo el señor te impone sus manos y ahora quiere las tuyas pide tus manos consagra tus manos para que en el mundo se transformen en las suyas quiere que ya no sea instrumentos para tomar las cosas los hombres o el mundo para vos sino para que se pongan al servicio de su amor quiere que seas instrumento para servir y por tanto expresión de la misión al servicio de Cristo para llevar a todos a Cristo el señor te dice esta mañana ya no lo llamo siervos a ustedes lo llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre se lo he dado a conocer el señor te hace su amigo querido julio te encomienda todo se te encomienda a a sí mismo en forma que pueda hablar con su yo in persona Christi Capitis que confianza se pone en tus manos todos los signos esenciales de la ordenación sacerdotal son en el fondo manifestaciones de estas palabras la imposición de las manos la entrega del libro de su palabra que él te encomienda la entrega de la patena y del cáliz con el que te transmite su misterio más profundo y personal de todo ello forma parte también el poder de absorber te hace participar también en su conciencia de la miseria del pecado y de toda la oscuridad del mundo y ponen tus manos la llave para abrir la puerta de la casa del padre los magos se marcharon a su tierra y ciertamente dieron testimonio del encuentro con el rey de los judíos también vos querido hijo Julio una vez ordenado serás enviado para ser ministro de Cristo volverás entre la gente como alter Christus otro Cristo en el viaje de retorno los magos tuvieron que afrontar peligros sacrificios desorientación y dudas ya no tenían la estrella para guiarlos ahora la luz estaba dentro de ellos ahora tienen que custodiar esa luz alimentarla con el recuerdo constante de Cristo de su rostro santo de su amor inefable también vos Julio consagrado por el Espíritu Santo vas a iniciar la misión recuerda siempre este día tan hermoso de tu ordenación recuerda siempre las palabras de Jesús ya no los llamo siervos a ustedes los llamo amigos si permaneces en la amistad de Cristo darás muchos frutos como como él prometió he aquí el secreto de tu sacerdocio y de tu misión permanecer en la amistad de Cristo este es el significado profundo de ser sacerdote llegar a ser amigos de Jesucristo por esta amistad deberás comprometerte cada día de nuevo amistad significa comunión de pensamiento y de voluntad en la que debemos ejercitarnos como nos dice San Pablo para lograrlo debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal escuchándolo viviendo con él estando con él en la oración personal y en la oración de la liturgia de las horas en la celebración y contemplación diaria de la Eucaristía el núcleo del sacerdocio es ser amigo de Jesucristo algo que tenemos que cultivar siempre y especialmente en este tiempo que vivimos solo siendo amigo del Señor podemos hablar verdaderamente in persona Christi ser sacerdote significa convertirse en amigo de Jesucristo y esto cada vez más con toda nuestra existencia esta es nuestra vocación sacerdotal solo así nuestro ministerio sacerdotal puede dar frutos nuestra diócesis de Granada necesita sacerdotes santos que sean anunciadores valientes de Cristo la luz de los pueblos y del evangelio demos gracias a Dios por el regalo a nuestra diócesis de este nuevo sacerdote Padre Julio manifestación de su gloria oremos por él y pidamos el don de nuevas vocaciones los jóvenes no tengan miedo de responder con el don completo de la persona de la propia existencia a la llamada del Señor para seguirle en la vida del sacerdocio que el corazón inmaculado de María vele con amor materno sobre el nuevo sacerdote Julio y sobre cada uno de nosotros sacerdotes y laicos familias recurramos frecuentemente a la Virgen con confianza hoy y todos los días de nuestra vida amén nos vemos